Les presentamos las noticias de hoy viernes 17 de noviembre. Argentina despliega 86 mil efectivos de seguridad para custodiar los comicios. Unos 86 mil efectivos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, nacionales y provinciales, harán del dispositivo para garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta de los comicios presidenciales, que se celebrará en Argentina el 19 de noviembre. Ucranianos se quedan sin electricidad por bombardeos rusos. Miles de ucranianos se quedaron sin electricidad en zonas del sur y del este del país, próximas a la línea del frente por los bombardeos rusos contra infraestructuras energéticas, informó el Ministerio Ucraniano de Energía. Autobús choca con tráiler y se incendia en la ruta interamericana. Los bomberos voluntarios informan que un autobús chocó con un tráiler y luego se incendió en el kilómetro 186 de la ruta interamericana. Los socorristas trasladaron a un centro asistencial a varios heridos y atendieron a pasajeros con crisis nerviosa. Ataque armado en la calzada Ruth Benteja, una persona fallecida. Los bomberos municipales informaron en redes sociales sobre un ataque armado que ocurrió en la calzada Roosevelt y 24 calles de la zona 11 capitalina. El hecho dejó una persona fallecida. Juez del tribunal en Estados Unidos suspende temporalmente orden de silencio contra Donald Trump. Un juez de un tribunal de apelaciones en Estados Unidos ordenó una suspensión temporal sobre la restricción de comentarios impuesta al expresidente Donald Trump en el marco de su juicio civil por fraude en Nueva York. Asesinan de un balazo a fotoperiodista en frontera México, Estados Unidos. Ismael Villagómez Tapia, fotoperiodista en el Heraldo de Juárez, fue asesinado de un balazo en el rostro en esta localidad fronteriza con la estadounidense El Paso. Informaron autoridades locales. Los hechos ocurrieron durante la madrugada en un sector habitacional en Ciudad Juárez, Norte, golpeada por la violencia ligada al crimen organizado. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Dali Cruz para Isabalencetv y Radio Fé-Log.